Xochitl Gálvez y Sandra Cuevas quedaron destrozadas después de haber hecho este ridículo. Así fue como la senadora del PAN hizo una vergüenza después de que los integrantes de la Cruz Roja le solicitaran que no hiciera ninguna propaganda política con el desastre del huracán Otis. La que también armó todo un ridículo fue la alcaldesa de Cuauhtémoc, quien como cada vez que abre la boca solamente dice tonterías. Pero AMLO le cerró la boca con su heroísmo y le recordó que así como hablaba iba a regresar con la cola entre las patas. Mientras Xochitl Gálvez y Sandra Cuevas están comiendo pasteles, haciendo giras donde nadie las quiere e incluso aprovechándose para casi hacer propaganda política, AMLO está coordinando el protocolo de emergencia más importante de este momento. Este mira, como este joven que trajo algunas cosas, aquí ya se... Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por venir. Mire, aquí. Aquí se quieren ayudar, no hace bien hacer política. No, no estamos haciendo política. Estamos haciendo... El señor está haciendo un donativo. Los brigadistas mandaron a volar a Xochitl Gálvez por ser una inoportuna. Y es que no respeta que este es un momento muy sensible y al parecer se está aprovechando de la emergencia en Guerrero para disfrazar de altruismo una campaña política, o eso es lo que parece al menos. Pero además Gálvez, de manera muy irrespetuosa, grabó un video para contradecir a quienes sí están ayudando. La verdad es que lo mejor es no hacer cosas buenas que parecen lucro. La emergencia en Guerrero es enorme. Las cosas no están bien y se van a poner peor. Por eso nos necesitamos todos. Además de víveres, herramientas y artículos de limpieza, se requieren equipos de trabajo pesado, potabilizadoras y plantas generadoras de energía. Señor presidente, hoy no es el momento de divisiones ni reclamos. Le hago un llamado para que abra el camino y permite y proteja la entrada de ayuda de la sociedad de manera directa. Por favor, recapacite. Esto no es política. Esto es una emergencia. Ni el gobierno podrá solo, ni habrá ejército suficiente. Necesitamos a todos los mexicanos. Nadie quiere lucrar con la tragedia. Queremos acompañar a la gente en los momentos que más lo necesitan. Pero la más ridícula y oportunista fue Sandra Cuevas, quien se atrevió a comparar el caso Ayotzinapa con lo del huracán Otis. No hace falta ser muy inteligente para percatarse de que estas son circunstancias completamente distintas. Es una vergüenza que una política mexicana se atreva a hablar de estos temas sin sensibilidad alguna y sin tomar en cuenta la magnitud del dolor de todas aquellas personas que han sufrido estas situaciones. Acapulco será el Ayotzinapa de la 4T. Hemos visto en estos últimos días la tragedia, el dolor que están pasando nuestros hermanos guerrerenses. Y esto se debe no solamente a un desastre natural, se debe a la incompetencia e indolencia del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Así como de las autoridades de Morena locales que no han sabido cómo actuar ante este desastre natural. Ni siquiera tuvieron los protocolos de actuación para poder evitar todo lo que ahorita están padeciendo nuestros hermanos guerrerenses. Presidente Andrés Manuel López Obrador, yo vuelvo a preguntar con mucho respeto. ¿Quién es usted para decirnos a los mexicanos cuándo podemos entrar a una entidad, a otro estado y cuándo no podemos hacerlo? ¿Quién es usted para decirnos cuándo ayudar y cuándo no ayudar a alguien que está en desgracia? Mucho ayuda el que no estorba. La que no sabe si es policía o alcaldesa ya salió a cuestionar las estrategias de nuestro presidente. Y esta que quiere ser jefa de gobierno y piensa con la furia de sus cuatrimotos, no se sienta analizar que enviar a cualquier persona diestra y siniestra a Guerrero resultaría sumamente peligroso. Pero AMLO, que sí utiliza la cabeza, ya está coordinando todo el rescate. Voy a una gira al Estado de México, que ya tenía programada, pero estoy pendiente y ya todos tienen ya sus tareas. Es importante, ahora que me preguntan esto, lo que lleva a conocer el general, que es un acuerdo con la Secretaría de Marina. Que el apoyo que se está enviando, que se procure entregar a Marina y a Defensa y que no se lleve directo a Acapulco. Que podamos acopiar todo el apoyo en Chilpancingo. El que tampoco se guardó nada y trapeó el suelo con estas carroñeras como él les dice, fue el diputado Fernández Noroña, quien está de acuerdo en que parece que Galvez y Cuevas llegaron como sopilotes a saciar su hambre de popularidad con Guerrero. Y esto es algo que México no debería olvidar. Estaba viendo ahorita que dice Marco Cortés, no es cierto, era Sandra Cuevas, esa lideresa excepcional que tiene la alcaldía de Cuauhtémoc. Que este era el ayotzinapa de nuestro gobierno. Ellos están como buitres, brotándose las manos, pensando que insultando a la gente, que injuriando, que siendo mezquinos. Viste a Xochitl Galvez yendo a la Cruz Roja y la gente le dijo, oiga, vas a hacer política a otro lado, porque ya está haciendo su video ahí para promocionarse, aquí se viene a ayudar. Necesitamos gente que venga a respaldar realmente a los necesitados. No es ninguna novedad que algunos políticos se tomen fotografías en medio de situaciones muy complicadas con el fin de hacerse publicidad política. Pero es que lo de AMLO no fue exhibicionismo, no se quedó en fotografías o videos. El diputado Fernández Noroña testificó que nuestro presidente caminó hasta 5 kilómetros en Guerrero para poder llegar hasta las zonas afectadas. Esto en definitiva fue mucho mejor que estar quejándose o haciendo videos de apoyo moral o estorbándole a la Cruz Roja. Bueno, primero yo no comparto lo que planteas, porque ningún exhibicionismo. Él regularmente en este tipo de situaciones resuelve las cosas. No va al lugar justo para que no digan que está utilizando la tragedia y que va por la foto y que se monta. Hemos visto fotografías de Calderón entregando una cobija a pesar de que hubo ayuda internacional, de que pidió préstamos, de que estaba el Fonden, que tanto pegan de alaridos, que supuestamente nos robamos, que ayer comentaba y demostraba que no es así. Había 18 mil millones y se han gastado poco más de 5 mil. El presidente se fue por tierra, seguía el coletazo del huracán, quedó atascado el vehículo militar, que era 4x4 y caminó 5 kilómetros y fue y llegó al lugar y tomó todas las decisiones y lograron liberar la carretera, abrirla para que el auxilio llegue. Están las Fuerzas Armadas con el Plan DN-3 como siempre. Personalmente considero que no es momento para estar opinando o para estar haciendo politiquería, sino de que todo México sume fuerzas para salir adelante. Esto es Alerta México, yo soy Tecaxin Sierra, recuerden seguirnos viendo para mantenerse alertas.